Para este viernes continuamos nosotros con el Cultura de tu Medida, impulsado por la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Concordia. Así que tenemos este fin de semana a Martín Messina y a Malvina Gutiérrez, que van a hacer un show que ellos hacen para chicos y también con temas populares. Y una obrita de teatro, Cóctel de Pastillas, que la dirige este muchacho Brodsky. Así que, bueno, esperamos que la gente se acerque, también que sea un lindo marco, como ha sido todos estos últimos viernes, donde la gente realmente puede apreciar un nivel muy bueno de todos los artistas concordiense. Es un ciclo que ha ganado un espacio por allí no tan habitual, ¿no? Cómo es la Petronal, cómo es la calle, cómo es, bueno, estar en contacto con la gente que está haciendo sus actividades, pero bueno, darle una alternativa diferente. Exactamente. Nosotros lo que queremos a través de este ciclo, que bueno, que no se termine, que al contrario, que pueda seguir durante el año y que indudablemente le demos lugar a todos los artistas de Concordia que tengan su espacio y a la vez, bueno, que la gente de Concordia pueda conocerlos, ¿no? ¿Qué pasa con el castillo y con la actuación de María Torriente? Bueno, a las 21 horas, en el castillo, 21 a 30 en el castillo de San Carlos, también con el ciclo que se hace ahí de acústicos, María Torriente va a presentar también, ella hace un espectáculo muy interesante de música cubana. Así que no sé si mi compañero César Tizoco va a estar también actuando esa noche. Según él, dice que estaba un poquito mal de la garganta, pero por ahí se mejora, así que capaz lo tenemos también en la actuación. Así que también un ciclo que va a ser importante de ahora que comienza el viernes y se va a extender hasta el 3 de marzo con el cierre ahí, que vamos a hacer un cierre importante con tango y con música clásica con Manuel Orge, así que va a ser un ciclo muy lindo también.